Yo inventé la diversión. Mírame fijamente. No recuerdas nada de este encuentro. No te acuerdas del hotel ni de los monstruos que has conocido. Ahora vete y no vuelvas nunca. ¿Qué? Yo inventé la diversión. Mírame. No recuerdas nada de este encuentro. No te acuerdas del hotel ni de los monstruos que has conocido. Ahora vete y no vuelvas nunca. ¿Qué? 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 Gracias.